Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Jesús es el Señor. Tu bendecita, tu hermano, necesita de tu amor, no deseas, se caña sin amor de tu corazón. Tu salvación, tu renuncia, la palabra del Señor, y le deseamos. Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya, Jesús es el Señor.